de las que salgan del 49 vamos a serradero con estos sigamos a serradero he visto al paladín este que va de naranja y digo es para la jorge creo este no no sé 2400 de maná puede ser se me ha ido algún bufo justo es la poción a ver que no sube nadie bueno caray yo verse que es para mí vamos a la realidad supongo a ver dónde bajan esta gente si bajamos aquí viene agente no 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 están aquí en el camino de primeras que va voy a estudiar venía con nos montamos sí sí vamos vamos a arronar todo muerto otro muerto me está disparando este voy a tantear la pet y ese cazador que está por ahí aquí hay otro por ahí te está dando no te lo desarmo no sé que me está me hace fiar y le estuneo y le doy ahora tengo maldiciones de un brujo el enciano y de todo vale ostras se meten todos erros me han congelado estamos aquí en el mitad del todo estamos muy mal aquí voy a poner el brujo silencio como el brujo le doy al otro ahora que salga no veo yo aquí el chamán tengo que salir del estudo 3 1 moriste moriste dios chaval es que no encontraba el chaval aquí que lo tenía y dando vueltas es que estaba otra vez tengo lo del teclado de seleccionar a pets y toda la mierda esta bueno nos hemos ido muy arriba aquí yo creo ya te digo además yo es que como no tengo la actitud rabiosa todavía no puedo me ralentizan y estoy ahí no puedo hacer nada vale estás en en el meollo abajo vamos vale vale voy bajando ahí te veo ya te están ya tengo la picadura sí eso te lo puedes disparar ya te va este ya tengo aquí ni se sabe uy ahí estamos todos en pantalla campal no puedo cargar a nadie a ver vamos hacia granja yo creo sí me metí en toda la trampa de lleno ahí hay un mago al rastro lo voy a cargar a ver si si se escapa no no se escapó ya venía aquí a casa estoy bebiendo agua vale 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 échame buffo de pris que no no tengo no pues ahora cuando beba vale pues te lo han quitado porque lo tenías resucitar resucitar vamos a ver dónde van estos vamos para aquí están todos parta de acampar sí sí nada vamos para BS voy a pinguear ahí a ver si viene a BS sí vamos a BS vamos si pillo al chaval al hunter voy a hacer seleccionar voy a quitarle el ang voy a echar fias por aquí y voy a poner yo tengo aquí aquí raya esta que tienes la mía toda la morralla un druida voy 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 no llego no llego nunca uy le metí a un sangrero que no tengo ira tío uy este venga a su casa pero no te mueras que no llego a silenciar al brujo de los cojones me han hecho fiel que fiel es este imposible todos ahí contra mí sí 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 es que estamos aquí en un sitio aunque tengo que pillar al oh chaval dios nos hemos metido muy de lleno no vino nadie toda la ali nos dejó tirada nos dejó tirada la alianza tío ahora se van a granja bueno no sé qué están haciendo estos energúmenos pues aún aguantate con toda esa mierda bueno te he vuelto a poner vamos para por la granja diriel así viene o vamos a los establos es que no sé no sé si están campeándolos en establos parece vamos a establos que hay gente por ahí y a ver si empezamos un pulseo por ahí es que no sé están todos peleando muy random ahora nos van a alcanzar van a estar de fecha mira mira es que ha pasado este por delante de la esta la está capturando otro vale vamos para aserradero ah mira pica o el pícaro uff pues mira este entrando en combate me cago quita no te muevas de aquí última carga con corral de vida efectivamente no tengo ira es que no genero ira me cago tenemos que ir a tenemos que ir a BS tenemos que ir al medio yo creo que lo van a picar tenemos que ir ahí a defenderla tenemos que ir ahí lo van a picar yo creo pero bueno vamos si llegamos si 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 parece que el han picado si si pero bueno ostras que me violó el chaval ven aquí tonto ven aquí este también ya tengo aquí al 500 si 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 ya tengo aquí toda la mierda mierda el rogue voy 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 detrás de mi vale han salido todos voy a por el chaval que es el killer el el hunter 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 druida toda la pesca hunter druida y toda la pesca macho se tiene que curar oh se ha tomado una poción hijo de su madre ya voy que morí vale 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 voy ahora mismo no llego no llego no llego no aguanta no tengo post no hago fiar al menos no captura la flag no es que sin el intervenir estoy estoy vendidísimo porque me ralentizo y no tengo nada si es que no hay tiempo para hacer la cuesta a ver ostras no tengo ya aguamarina no tengo aquí el puto grida de los cojones ¿dónde estás? en en el medio en el medio vale vale voy 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 ya está aguanto vamos aquí todos vale bueno 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 ahora ya la tenemos aseguramos y supongo que iremos a granja ahora beberos si eso y vamos a granja o sin beber ¿sabes? están ahí todos están ahí todos uy a la izquierda ahí venían aquí quieren venir sí, sí quieren venir estos perdón voy lo voy a estunear lo voy a estunear está en última carta así que lo voy a cargar ahora que se me vaya el combate no sé qué hacía este Zup Zup se llamaba vaya nombre que tiene este uy lo que viene ahí uy lo que viene ahí prepárate erros superdeas se tira mira, mira un robo estoy en ceguera vale tiene sangrado así que vale no se puede tirar ya en ningún lado ahí ven que tal insignia que da platas mira, mira lo estuneo ahora a tu casa me puseaba muy berraco este tío vale pues a ver dónde están bueno están en establos nosotros por aquí voy 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 lo voy a estunear lo voy a estunear se ha tomado una pot fallo what the fuck por detrás de mí voy 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 ha hecho punto que punto que hace se muere con otro naves espero que hace este tío escribió punto ah no ha escrito caz tonterías dice bueno dios mira la sanación cuánto llevas cuánto llevas a ver 64.000 bueno qué animal y el segundo 20.000 es que no es healer está aquí es la única healer Rosalia cuidado que vienen todos hasta aquí el guardia era por ti directo ahí te va otro te lo desarmaré si tengo mira viene el chamán viene el row que te van todos eh Ros hombre cuántos no son voy a hacer un fiel aquí masivo el chamán se muere este del chamán es el fiel antes de curar a la gente soy yo a tu casa bueno 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 aguantada la base ahí se ha quedado solito el pollito pobrecito pobrecito vale bueno ahora donde vamos ya te va uno luego te va el otro menos mal que el otro guardia también te cambio de objetivo se fue a otro pero bueno estaba hay que me morí si algunos van a granja no se yo creo que nos quedamos o bueno está el tícaro aquí ¿sabes? podemos movernos ahora que no haya actividad mira está el chamán este igual va a intentar venir yo creo el super deas este solo hay dos pristes acá vale han picado granja vamos a granja ros y ayudamos a limpiar ahí pues nada ha estado todo limpio David aquí detrás voy 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 silenciada te ha dicho te mató ¿no? un guerrero ah te mató sí sí claro 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 es tú un silencio sin trinque ni hostia chao pescado bueno aguantamos la base en lo que sales aquí en herrería estás ¿no? muerta sí en herrería vale tiranesa es la única que los cura por ella silenciado ya voy ya voy hasta el puto se puede unerse aquí en el megollete vale muy bien estoy estoy ya están ahí todos los detrás vine a salvarte y me voy te has morido te has morido sí me vieron te vieron no me digas seguro que te expusiste ahí hola estoy aquí la primera vine a salvarte corriendo me morí uy ya lo sabía yo aquí están en herrería voy 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 estás tú y el rogue ¿no? ya está voy 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 yo solo sí 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 llego 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 me he llegado el golpe de gracia sí pues porque he llegado yo tan a tiempo que si no mataban al este al rogue sí 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 es que es muy blandito con 1900 de vida el cazador se los de lo de estorza al pobre bueno vamos a aquí a sí a pusear un poco bueno no espera espera que hay dos solo espera espera esperamos que vengan porque ese ya se muere esperamos a que vengan aquí a ver ese rastro retrocede tú retrocede que eres la única healer y aquí te ven y dicen a por esta se van a serradero bueno no sé no no parece que reculan no sé a dónde se van por ahí a atacar en el medio de todo vale está la pícara por aquí este que es ahí está el pícaro vale pues puseamos a granja que hay tres de los nuestros vale si llegamos puede no sé puede igual pegar aquí una leche igual sí el rol al suelo el rol este también el rol este le están cayendo unos críticos madre mía chaval ui escapaban 83.000 chaval joder 83.000 te has puesto las botas aquí eh nada nada descartado de Rosalia con la prisa es mucho mejor bueno y cuánto honor hemos ganado bastante 500 casi de honor y a y y y y y CC por Antarctica Films Argentina